Por el colonialismo integrado por asociaciones, colectivos y personas a título individual queremos expresar nuestro profundo rechazo a la celebración del día 12 de octubre como fiesta nacional en España o el Día de la Hispanidad como lo renombró el dictador Francisco Franco. Para los que suscribimos este documento, esta fecha simboliza el inicio de un modelo colonial que se extiende hasta nuestros días. Simboliza el saqueo, asesinato, violación y explotación de los pueblos originarios bajo el nombre de la religión católica, la supremacia blanca, la ciencia y el progreso. Simboliza también el orgullo de un Estado por su pasado colonial celebrando hasta nuestros días el dominio cultural de un pueblo sobre otros usando este pasado para exaltar valores patrióticos y nacionalistas. Nunca fue un descubrimiento ni encuentro de dos culturas. Por eso es importante que los que estamos aquí dejemos de reproducir estos falsos relatos construidos para ocultar este genocidio, para ocultar las historias y memorias de múltiples pueblos. Tenemos que alzar la voz para que se escuchen esas otras historias que no se cuentan en los libros oficiales, ni las mencionan los especialistas en el tema, ni mucho menos los medios de comunicación, que son cómplices y reproductores de un cuento de hadas en el que se sustenta aparte la identidad nacional española. Para nosotros es importante hacer un reconocimiento a la resistencia, dignidad y soberanía de todos los pueblos colonizados en África, Asia y en América. Por eso estamos aquí para decirles que a los señores coloniales que siguen dominando nuestras tierras, que ni perdón ni olvido, que lucharemos para que salgan de nuestros pueblos, que seguiremos denunciando y que seguiremos resistiendo. Mantener el 12 de octubre como día de fiesta nacional resulta anacrónico e incompatible con los supuestos valores de los derechos humanos y de la convivencia entre diversos pueblos del mundo. Celebrar esta fecha es un homenaje a un proceso de ocupación político-militar que tuvo como resultado el extremenio de millones de personas, la esclavitud de otras tantas y el desplazamiento forzado de pueblos originarios de América, África y Asia, que no puede ser motivo de fiesta. Estos años de imperio colonial marcaron la identidad y el espíritu de Europa actual. Hace 500 años construyeron mecanismos para clasificar y diferenciar a indios y negros de blancos. Crearon un sistema de dominación a partir de la idea de raza. Un sistema que las que ha servido hasta ahora ahora diferencian a los blancos de los inmigrantes que no tienen papeles. Les encierran en los síes. Son perseguidos permanentemente, vigilados, condenados a la sospecha y a la desconfianza. La colonización instauró estructuras económicas, políticas, sociales y culturales con características racistas, machistas, homófobas que aún hoy se mantienen y que en muchos aspectos son la base de las desigualdades, los conflictos sociales, las violaciones a los derechos humanos y la vulnerabilidad de las poblaciones originarias. Con ello se han instalado discursos que justifican como mecanismo civilizatorio. Estas acciones expandiendo la práctica de la ocupación territorial y enarbolando la bandera del desarrollo para subyugar otras formas de vida. De esta forma se legítima la exclusión política, cultural y social de los pueblos indígenas del mundo. Ante los diferentes estados que nacieron de sus territorios ancestrales. Por otra parte, la expropiación de los territorios habitados por estos pueblos han conducido a una denostación y criminalización de sus habitantes originarios al ser presentados como un lastre para el desarrollo, su desarrollo. Y cuando se han opuesto a ser expulsados de su tierra, se han justificado la represión y el asesinato. En la actualidad, los pueblos siguen estando ocupados por las grandes empresas transnacionales españolas y europeas con la misma lógica de saqueo que hace 500 años. Los pueblos originarios continúan su proceso de resistencia en defensa de su tierra. La presentación de sus sistemas medioambientales y culturales en una situación de desigualdad ante los intereses privados y la falta de voluntad política de los estados para respetar y proteger su soberanía, sus derechos sociales y culturales y su extensión misma. Y su existencia misma. Actualmente somos testigos de nuevas formas de colonización en beneficio del capital y las multinacionales. Con ello se sigue generando explotación de los recursos humanos y ambientales de los territorios colonizados. Una permanente deuda legítima. Intervención y ocupación militares, regímenes de apartheid, genocidio, tratados comerciales, abayazadores, imposición de modelos de género, esclavización y desplazamiento forzados sin que siquiera se garantice el derecho al libre tránsito. Para las personas de este mundo, con muerte y discriminación a cada paso, eliminemos los síes, las fronteras y toda su tecnología de control migratorio, que solo genera muerte y sufrimiento humano. Dejemos de celebrar esta fecha de terror y derrumbemos todos los monumentos esclavistas, racistas y colonialistas de esta ciudad. Muchísimas gracias.